Tenemos más invitados para hablar de la realidad económica y política del país. Vamos a presentarlos a ellos. Está Carlos Alberto Minucci, personal de energía. Claudio Dele Carbonara, metro delegado. Y se encuentra también Ximena Ratoni, de Asociación Personal Jerárquico del Gas. Preguntarles, ¿no? A ver, Ximena, ¿cómo estás viendo al país? Se cumplió hace una semana el primer año de Mauricio Macri. ¿Cómo lo ves en lo económico puntualmente? La verdad que lo vemos con bastante preocupación por un conjunto de cuestiones que desde el punto de vista de los trabajadores y el pueblo no viene redituando en algo que se asemeje a la felicidad porque tenemos una cantidad de despidos sostenidos en el tiempo tanto en el ámbito público como privado, ahora sobre todo bastante importante. un acorralamiento y extinción progresiva de las pymes que son las que más fuentes de trabajo generan en el país. Tenemos falta de resolución respecto de la precarización laboral y de los compañeros y compañeras y familias que están sin trabajo, con trabajo precario. Tenemos una no resolución del injusto impuesto al salario que también es un impedimento para que funcione mejor el mercado interno porque, digamos, todo dinero que el trabajador tiene en sus manos lo invierte general en su país, tenemos un estado de deuda contraída pavorosa. Pero Jimena, el gobierno sostiene una y otra vez que el rumbo es el correcto, que van por buen camino cuando uno consulta a los ministros. Esta es la política económica que va a sacar a la Argentina adelante. Lo señala el gobierno esto. Mirá, eso depende para quién uno quiera sacar las cosas adelante. Esta cuestión de preparar y, como dicen ellos, ordenar las cosas para que derrame, evidentemente es algo que no está ocurriendo. Lo único que derrama es bastante miseria. Y cuando nosotros, los que laburamos, pensamos el país, lo pensamos para que lo que nos vaya bien es a los habitantes de conjunto, hasta ahora a los que les ha ido bien es a los mismos de siempre, a los que concentran el poder económico de aquí en adelante. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vemos con mucha preocupación que hay medidas que ha tomado el gobierno con una supuesta intención de que esto funcione, que a nosotros la realidad nos está mostrando que nos está aniquilando. Está aniquilando las pymes, está aniquilando el empleo, está aniquilando el ingreso de las familias. Hoy los compañeros de la Junta Interna de Ateindec estiman a noviembre, creo que 21.000, 22.000 pesos una canasta básica y el gobierno dice que a enero el salario mínimo vital y móvil tiene que ser de 8.060. Por lo tanto, el punto es, ¿para qué pensamos las medidas económicas? ¿Para el pueblo o para unos pocos? Sí, yo creo, a ver, siempre que estamos discutiendo cómo nos defendemos los trabajadores, hay siempre múltiples visiones y creo que lo que tenemos que hacer es trabajar mucho por la unidad, cosa que no es fácil, cosa que es muy difícil. Sí, porque todos arrastramos una historia, X, porque hay mucho sectarismo, porque hay dirigentes bastante difíciles de atajar, por una cantidad de cosas y por las propias debilidades que acarrea el movimiento obrero, que es organizado, pero no en todos lados está tan organizado, porque venimos de una derrota, digo, venimos de una historia larga, digamos. Ahora, a mí sí me parece que siempre la unidad es superior al conflicto, digamos, el trabajo por la unidad en 4 o 5 ejes concretos, profundos y estratégicos. ¿Hoy no hay unidad, Jimena? Hoy todavía yo creo que no hay unidad, unidad con mayúscula. Hoy vamos dando manotazos, nos vamos agarrando los que podemos. Ahora, en ese camino, como decían los compañeros, más allá de los matices que tenemos todos, en ese camino nos van a matar, no tengo ninguna duda. Ahora, si desde el movimiento de los trabajadores, ocupados, desocupados, precarizados, jubilados, todos los que somos los laburantes de este país, no podemos ponernos de acuerdo en tácticas de unidad, respecto a cuestiones muy concretas, pobreza, trabajo, porque bueno, el debate de los planes sociales es un debate también interesante, y no es si fulano, el dirigente es vengano, si me gusta que firmó. A ver, hay miles y miles y miles de personas que la están pasando mal. Mal en este país. Ahora, obviamente, podemos discutir, ¿está bueno vivir eternamente planes sociales o tenemos que generar trabajo? Yo creo que hay que generar trabajo. Bueno, ese es un punto, me parece, estratégico para discutir como trabajadores. Ahora, yo vuelvo al punto anterior, a mí me parece que en lo que fue este año, no me acuerdo quién de los dos lo decía, creo que es cierto que se hizo lo que el gobierno quería hacer, porque tiene un norte, que creo yo que no es un norte que incluya a las mayorías, más allá de lo que digan en el discurso. Me parece que necesitamos, como laburantes, cuando nos invitaron acá nos dijeron, bueno, queremos discutir sobre el rol de los sindicatos en esta coyuntura, ¿no? Y me parece que tiene que ver un poco con esto, con cómo las organizaciones sindicales, trabajando mucho... Un minuto, que tenemos una información de los últimos... Sí, yo cerrado un poco lo que estaba diciendo antes, creo que este año ha habido muchas luchas de trabajadores, a pesar de que no ha sido con todas las centrales acompañando siempre, creo que la resistencia a esta transferencia enorme de recursos del pueblo a los poderes concentrados ha venido por parte de los trabajadores, en algunas movilizaciones muy grandes y en otras no tanto. Creo que muchos lo vamos a seguir haciendo y a mí, yo lo que quería decir es que cuando los trabajadores nos plantamos frente a injusticias, tanto en nuestra pelea y defensa laboral como contra el tarifazo, como contra un montón de cosas que hubo, nos acusan muchas veces de querer incendiar el país y algunos compañeros sindicalistas toman ese discurso, lamentablemente, y yo sinceramente si hay algo que quiero decir es que incendiar el país es que las organizaciones sindicales no se pongan al frente la demás de los trabajadores. Gracias, Jimena. Muy amable.